Clarence Sur & Gustav Clarence Sur & Gustav Clarence Sur & Gustav Vista Sur & Gustav Clarence Sur & Gustav Clarence Sur & Gustav Clarence Sur & Gustav Clarence Sur & Gustav Criarence Sur & Gustav Oye, ¿porque no me contestas? Oye, déjame trabajar tranquilo, tío Oye, ¿porque no te puedo contestar? Estoy trabajando, ¿Oye? Ah, sí, y a la misma hora, ¿no? Bueno, chica, está bueno ya con tanta lata, por favor. Tanta lata, ¿sabes qué? Esto ya se acabó. Bueno, ¿se acabó? Pues se acabó. Ah, mira esto. Qué va, papá. Pasan las horas, los días, los meses, los años, y no sé cuánto más pueda soportar. Es que no puedo vivir sin su amor, el tiempo que he pasado así sin ella, ha sido una tortura de amor. Y así no puedo, no puedo. Oh, 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 no he podido olvidarte, mujer. Por más que intento, al final no pudo ser. Oh, 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 es que yo te quiero, es que yo te adoro, y eso no se olvida. Ya te he olvidado y no, no pude. Rodeado de cosas hermosas y no, no pude. Porque la quiero, la adoro, y para mí es todo mi tesoro. Yo pido con todo, que vuelva que me estorbo viendo loco. Y es que estar sin ella, a mí me está matando. Tú no ves la luna, también está llorando. Y yo, la quiero para mí, sin ella yo no sé. Ser feliz, te lo juro por Dios que sí. Oh, 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 no he podido olvidarte, mujer. Por más que intento, al final no pudo ser. Oh, 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 es que yo te quiero, es que yo te adoro, y eso no se olvida. Y si le digo no a mi corazón, me dice basta, dale amor. Si le digo no a mi corazón, me dice basta, dale amor. Aún yo estoy loco por ti, tú eres para mí, yo soy para ti. Siento que tú, al igual que yo, no se te olvidó este lindo amor. Oh, 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 no he podido olvidarte, mujer. Por más que intento, al final no pudo ser. Oh, 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 es que yo te quiero, es que yo te adoro, y eso no se olvida. Oh, 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 no he podido olvidarte, mujer. Más que intento, al final no pudo ser Es que yo te quiero, es que yo te adoro Y eso no se olvida Jan Lobe, abriendo camino Jan Lobe, dejándote caer lo mío Oh, 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 dándote todo mami, con Evolución Ingi Oh, 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 dejándote la huella, para que seas feliz